Con un millón de unidades producidas desde su lanzamiento en 2010, el ASX ha sido un éxito internacional para Mitsubishi Motors Corporations. Gracias a esto, Mitsubishi ha ido mejorando este éxito mediante el desarrollo y la evolución constante. Y el día de hoy nos presenta la nueva generación del ASX que viene a Guatemala con mejor equipamiento, tecnología y un diseño mejorado. Su diseño frontal se renueva con una nueva persiana compuesta por tres filas horizontales que se unen con los faros. Ahora con una mirada más agresiva gracias al estilo de diseño Dynamic Shield que ya incorporan otros modelos de la marca japonesa. Este diseño busca simbolizar la funcionabilidad y la alta seguridad de sus vehículos utilitarios. Con rayos cromados en cada lado de la persiana enmarcando el emblema de los tres diamantes para un movimiento tridimensional. En su lateral cuenta con nuevas protecciones, un diseño imponente gracias a la línea en diagonal, barras de color negro en el techo y llantas 2.15.60 con aros RIN 17 y espejos abatibles electrónicamente. La ventaja del ASX de tener buena altura le permite poder tener acceso a caminos poco convencionales. Hay que recordar que el vehículo no es 4x4 pero sí le permite poder andar con confianza en caminos de tierra por ejemplo. sin preocuparse por las imperfecciones o encontrar por algún hoyo. Eso no sería ningún tipo de problema para el ASX. De por sí la caja CVT reacciona muy bien en caminos de tierra porque nos permite andar fluido y eso es muy bueno para evitar derrapes o deslizamientos. Bueno, ahora estamos en otras condiciones de conducción, ahora me cuento en carretera. Sabemos muy bien que el camino que dirige de la ciudad antigua hacia la ciudad capital tiene unas curvas muy pronunciadas. Y ahí le vamos a sacar provecho también a lo que es el sistema Multilink para que podamos tener una percepción de cómo el vehículo tiene una excelente capacidad de viraje sin importar a la velocidad que vayamos. Ese es un punto que le agrega más confort y también seguridad porque el carro es más estable al tener un menor roleo. Eso quiere decir que el vehículo no se mueve tanto en lo que es su inclinación de lado a lado al momento de entrar en las curvas. La caja CVT es una caja que se va adaptando de acuerdo a sus revoluciones y también a las necesidades del motor. Al ponerlo en el modo manual pueden sentir como ahora el vehículo se va revolucionando y se hace sentir lo que es la potencia de su motor. Las capacidades de su motor, bueno, es un motor de 2.000 centímetros cúbicos, tiene 149 caballos de fuerza a las 6.000 RPM y también genera 198 Nm torque a las 4.000 RPM. Así que ese buen rango nos permite también en conjunto con la caja podernos divertir. También si necesitamos más potencia al momento de rebasar, la caja nos da ese extra de poderse regular a las revoluciones precisas para sacarle el mayor provecho a lo que es el motor. Y sobre todo me gusta la idea de tener los paddleships ubicados en el timón. Son de gran tamaño y estos se pueden accionar en cualquier momento para tener este desempeño más deportivo. ASX lo tiene todo, ese es su lema y también hay que destacar lo que es su radio. Su radio se presenta a multiformato, acepta discos compactos, también conexión de Bluetooth, tanto para poder utilizar el teléfono celular, pero también para poder reproducir música. Adicionalmente tenemos la entrada de USB y también de auxiliar. Está muy bien integrado de manera estética en la consola central. El aire acondicionado es automático, se puede seleccionar mediante la temperatura y también se puede girar la pérdida para poder tener un ajuste manual de la intensidad. Está también muy bien integrado y lo que busca es mantener sobre todo la estética. El tablero se va a presentar vertiginoso. Encontramos tanto el tacómetro y el odómetro separados en dos cilindros con una gran perspectiva que rápidamente canaliza nuestra tensión. Y la lectura de todo lo que sea su tipografía es muy fácil al tenerlo en contrastes de letra blanca con fondo negro. Muy fácil de leer. Adicionalmente se ha agregado una pantalla en el centro que nos indica valores de consumo de gasolina y también información valiosa. El habitáculo se presenta lleno de luz, pero hay que destacar uno de los agregados estéticos y también que más vamos a disfrutar no solamente los pasajeros que van en la primera fila, sino también los que se van en la segunda fila. Y pongan atención a esto. Pueden notar cómo se va a ir iluminando el habitáculo. Es sorprendente el tamaño que trae este zoom roof que abarca casi el 80% o me atrevo a decir que tal vez inclusive más de lo que es el techo. Lo llena de luz, lo hace muy agradable para que podamos disfrutar del camino tanto de día o también de noche. Es algo que también lo podemos disfrutar en la ciudad y le da un agregado estético muy único al ASX. Para aquel que maneje el ASX por primera vez con su caja CVT lo notará con sensaciones completamente diferentes a lo que puede haber sido con una caja automática convencional. Uno puede pisar a fondo el acelerador, puede sentir que el vehículo se revoluciona, pero tarda después un poco en reflejarse en lo que es la inercia de movimiento. Pero no se deje engañar, porque si usted pone atención al odómetro el vehículo si acelera bastante rápido. Pero es la parte del sonido lo que nos engaña porque la caja CVT se autorregula con el fin de buscar mayor desempeño sin importar en las condiciones que esté. Entonces es una caja que de manera virtual se adapta constantemente. Bueno el día de hoy pudimos probar el ASX en un camino de tierra, en un camino de piedra, en carretera y ahora estamos descubriendo su lado urbano. El ASX viene a competir en un segmento altamente disputado. La línea entre crossovers y SUV compacto se define si el vehículo tiene o no tiene tracción 4x4, pero después de ahí sus prestaciones son muy similares. Viene muy bien equipado y viene a buscar ser una propuesta más interesante para un consumidor que cada vez se vuelve más exigente. Ahora nos vamos a nuestro sistema de puntaje. El ASX viene con diseño renovado y también marca la misma identidad que tiene Mitsubishi en sus modelos más grandes. Le damos un 8.4 por eso, ya que lo ha logrado bastante bien. En motor, la caja CVT que he probado en esta versión ha hecho buen trabajo en camino de tierra al mantener una tracción continua. También lo ha hecho muy bien en carretera, en curvas prologadas, manteniendo la potencia sin dejar que el motor desmaye. Y el tráfico se ha lucido a darnos una conducción sumamente suave. Es por eso que le damos un 8.1. En eficiencia, encontramos que también, nuevamente, la caja CVT contribuye mucho a mantener el consumo bajo y obtiene un 8.2. En chasis, la suspensión hace buen trabajo en reducir vibraciones, en mantener la velocidad en curvas prolongadas y también darle la sensación de control al piloto. Por lo tanto, le damos un 8.5. En lo que es confort, un vehículo bien equipado, con buenos detalles y también pensado para la comunidad, no solamente de los ocupantes de la primera fila, sino también de la segunda, le da un muy buen puntaje. Y es por eso que le damos un 8.0. En seguridad, están incluidas dos bolsas de aire y también sistema de seguridad activa y pasiva. Es un vehículo que transmite su seguridad en el momento de conducirlo y, por lo tanto, obtiene un 7.9. Bueno, amigos, puedo decir que, en conclusión, el ASX viene con buena tecnología, bien equipado y con un diseño muy atractivo a competir uno de los segmentos más disputados en Guatemala. Yo le quiero recordar, como siempre, que usted también puede hacer su prueba de manejo. Para eso se acerca a las agencias de Mitsubishi, representadas aquí en Guatemala por Excel Automotriz y usted también puede sacar sus propias conclusiones. Soy Agustín Casse y nos vemos hasta una siguiente ocasión.